Museo Thyssen-Bornemitsa. Liubov Popova. Bodegón con instrumentos. La formación de Popova es similar a la de Uldalzova, influida por el cubismo en París. De vuelta a Rusia, inició una trayectoria más cercana al suprematismo de Malevich, que abogaba por figuras geométricas flotando en el espacio a través de las cuales investiga sus relaciones de forma y color, en búsqueda de un arte puro desprovisto de cualquier utilidad, el arte por el arte, o la expresión del puro sentimiento estético. En Bodegón con instrumentos, Popova admite estos recursos suprematistas con una diferencia. Aporta movilidad al carácter fijo y estático de las figuras de Malevich. Así, unas formas geométricas irregulares, de colores vivos y planos, parecen suspendidas de hilos invisibles que recrean una estructura móvil girando en torno a la figura ovalada de color negro, parcialmente oculta. Los contornos fuertemente delimitados de las figuras, su color plano y la arbitraria distribución de luces y sombras, rompen con la profundidad espacial y recrean un espacio bidimensional. Popova siempre pensó que la recreación de un espacio tridimensional formaba parte de las características intrínsecas de la escultura y el relieve, pero no de la pintura, por lo que se negó a la representación de un espacio tridimensional ilusorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!